Cajeros automáticos inservibles, sin dinero o que dan una cantidad menor a la solicitada, así como la falta de sucursales bancarias en el municipio de Bacalar, genera filas kilométricas de personas que permanecen hasta más de 20 minutos bajo el sol para poder hacer una transacción en la única caja disponible. Necesitamos ya un banco para que nos pueda atender de la mejor manera. El calor está terrible, hacer cola en la calle, en la capital de venir a pagar algo que podemos hacer en un banco, ya establecido, no lo tenemos. A pregunta expresa, profesor, ¿hay interés de la comunidad de Bacalar? ¿Hay interés del comercio de Bacalar de hacer esa solicitud? Hay necesidad, hay necesidad, más nada, no es tanto interés en la necesidad que tiene el pueblo de poder tener un banco ya establecido. La única sucursal que brinda servicio en el denominado Pueblo Mágico solo permite el acceso a tres personas en el interior, debido a que solo cuentan con una caja para realizar depósitos o retiros, causando que se aglomeren decenas de personas por varias cuadras. Sí, porque es muy pequeñito, es mucha gente, exacto. Es un cuento de nunca acabar y los días de quincena, así como fin de mes, es cuando más personas acuden a este sitio para realizar sus transacciones. Para Notivision Rosy Dorado.